Natural como el temor al rechazo O pagar la casa a plazos Esta rutina no me saca ni un tortazo Con toda la cara de un frenazo Impresionado a menor cambio Cuarentena y comerse despacio Tabaco de liar pa' que se acabe despacio No se disfruta el ocio sin esfuerzo previo Nacer na' también tiene un precio Se ganan los ingresos de forma extracurricular Pero ya que te voy a contar Pome en tu podio pues una cifra se queda corta O a parir, en verdad no importa Al salir cierro la puerta y avisa al siguiente de lo que hay si entra Llevo así con unas cuantas La misma hierba solo que ahora te descalza Mira que has tardado en darte cuenta Luego esperanza Me falta paciencia lo que no es albatardar Y a mi me sobra esa espera Si puedes hable tú y fuera sin venderte moneda El que paga lo consiga la primera Y todo eran risas Luego toca aterrizar Y pa' llorar un paraprisas Las ganas se te escapan porque las priorizas ¿A qué viene tanta prisa? No caes donde comes Recomendado por mis malas relaciones vecinas Ya en el cole Me gustaba la polémica en la edad Me hizo mitigar las aperezas residuales La casa del Alex El callejón y los chavales Preocupaciones por cosas triviales Gramática parda Panda de gandules Llegó el alcohol La rule el parque Sobran papas, loco Poco vio facar al currante de su jornada Dale, dale, presumiendo de zancada De quien te dio De quien te dio De quien te dio